bueno el día de hoy les voy a compartir unas bueno yo a estas les digo begonias no sé cómo las conozcan en otros lugares esta begonia me la regaló rocío y herenas en esa maceta miren qué bonita se ve y sus flores son color de rosa pálido también bonita y yo me acabo de comprar esta el día de hace dos días dos o tres días ya una vez la compré pero cuando acabo de florear se me terminó y me dijeron que luego vuelven a salir yo no sabía así que se terminó yo tire todo entonces voy a ver con esta pero está preciosa está preciosa no cabe duda que las plantas dan felicidad miren este es un bambú una mata de bambú este me lo regaló mi hija hace como seis años sí unos seis años pero pero la begonia hay que bonita miren muy bonita así que bueno pues esto es todo no 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 no